Música Bueno, mi nombre es Jimena Vegas, yo soy experta en prevención de riesgo de la Asociación Chilena de Seguridad. Lo que nosotros estamos promoviendo como Asociación Chilena de Seguridad es el buen funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad. Ya, bueno, actualmente este colegio no cumple con la constitución de este comité, entonces lo que en esta oportunidad venimos a hacer es promover la constitución y queremos trabajar en su correcto funcionamiento. Mira, lo que nosotros queremos llegar, o como nuestro eslogan principal, lo que nosotros queremos es cuidar a todos los trabajadores de Chile. Ya, entonces queremos, para poder llegar nosotros a todos los trabajadores, necesitamos entidades de apoyo, como en este caso sería un comité paritario, de higiene y seguridad, porque nosotros trabajamos en conjunto con ellos y reforzamos temáticas atingentes a prevención de riesgos, tanto como riesgos físicos, como riesgos también psicológicos, o como algún tipo de riesgos que le traigan, o como enfermedades profesionales. Ya, por ejemplo, está el daño a la voz, o alguna enfermedad de trastorno musculoesquelético. Entonces, son distintos temas que nosotros queremos reforzar con el comité paritario. Mira, nosotros asesoramos a distintas empresas que están afiliadas a nosotros. Trabajo en la provincia de Choapa, que lo conforma Iapel, Salamanca, Canela y Los Vilos, y todos sus alrededores. Básicamente, yo creo que es por desconocimiento, a lo mejor porque creen que es una carga, es como mucho trabajo que se les viene encima. Pero, a veces, insisto, es por desconocimiento acerca del tema y de cómo se trabaja. Ya, porque nosotros queremos, es el objetivo que tenemos nosotros, demostrar que el comité paritario no es como, yo no voy a perder el tiempo trabajando en el comité paritario, sino que voy a ayudar, me voy a ayudar a mí, tanto a las personas que me rodean, que son mis compañeros de trabajo, o todas las personas que están en su diario, vivir en su trabajo. Sí, el comité paritario, bueno, consta de tres representantes titulares de la empresa y tres representantes suplentes por parte de la empresa, y, asimismo, de los trabajadores, tres titulares y tres suplentes. ¿Cuál es la diferencia? Que los de la empresa los determina el empleador y los trabajadores se determinan mediante una votación directa y secreta. Mira, yo los invito a trabajar, a trabajar en estos temas, porque muchas veces queremos respuesta a algo que no le damos visibilidad. Entonces, nosotros queremos darle visibilidad a las inquietudes que puedan tener, que nos puedan ayudar, a nosotros a proponer algún tipo de medidas de control, o a trabajar de forma correcta. Yo creo que... ¿Qué es eso? Que los invito a trabajar y a trabajar de buena manera. Nosotros vamos a tener la elección por parte de los trabajadores el día 4 de noviembre. En el transcurso del día se van a estar haciendo las votaciones y nosotros el 5 de noviembre vamos a venir con ministros de fe para el conteo de votos. ¿Esto se realiza como unas votaciones nacionales? Sí, exacto, con una urna y después se abre la urna cuando está el ministro de fe, que puede venir, por ejemplo, nosotros como organismo administrador y algún representante de los trabajadores de la empresa para transparentar el proceso. No, es una obligación. De hecho, está determinada tanto en el Código del Trabajo y está también plasmado en el Decreto Supremo 54 de la Ley 16.744. Es participar en el proceso solamente, tener las ganas de trabajar y de ver soluciones más que problemas. Es eso, básicamente. ¡Gracias!